El 23 de agosto de 2010 fueron hallados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos de migrantes centroamericanos con rasgos de tortura. Se trataba de ilegales secuestrados por presuntos setas que pretendían llegar a los Estados Unidos. Fueron ejecutados y enterrados en fosas clandestinas por no sumarse a sus filas, según indagatorias. Por lo menos hay 22 implicados directos. Sin embargo, en diversas acciones se han detenido a más integrantes de la organización, que son investigados por su probable participación. 17 de ellos son policías municipales sujetos a proceso por interceptar supuestamente a los migrantes y ponerlos en manos de sus plagiarios. Las autoridades federales relacionaron con la matanza a Omar Treviño Morales, el Z-42, presunto líder de los Zetas, y a los cinco cómplices que junto con él fueron detenidos el 4 de marzo pasado. Entre las acciones violentas atribuidas a dicho grupo delincuencial, destacan, entre muchas otras, el secuestro y homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El caso también se ventila en la Suprema Corte. Apenas en febrero, la primera sala trajo para su estudio los amparos promovidos por algunos familiares de las víctimas y una organización civil que exigen el acceso de información a la averiguación previa. Salvador Maceda, Azteca Noticias.